El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos mantiene su sistema para agilizar la entrega de certificados a sus estudiantes, garantizando que cada mes se emitan entre 30 y 40 documentos. La encargada de las oficinas del IBEA en Tuxpan, Jenny Elizabeth Díaz Quevedo, afirmó que esta eficiencia ha permitido que la institución mantenga un flujo constante en la entrega de certificados, eliminando así cualquier rezago en el municipio. Aseguró que los certificados se entregan en un máximo de 20 días, debido al buen trabajo que realizan sus colaboradores en el área de control escolar. La funcionaria destacó la importancia de este avance, ya que dijo que gracias a la agilización de los trámites, han logrado que más personas obtengan su certificado de manera rápida y eficiente. Con este compromiso, el IBEA reafirma su misión de promover la alfabetización y la educación continua en la región. Díaz Quevedo finalmente destacó que el IBEA continúa trabajando en la mejora de sus servicios para asegurar que más ciudadanos puedan alcanzar sus metas educativas. José Ramón Ayala, más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!